Durante una reunión con empresarios comerciales, el candidato común del PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, Enrique Cárdenas, señaló que impulsará la creación de consejos ciudadanos en cada dependencia que se encargarán de nombrar a los titulares de las instituciones, además de vigilar el correcto funcionamiento de los servidores públicos y rendir constantes informes para prevenir y erradicar la corrupción. Con este mecanismo se logrará la participación ciudadana en los temas decisivos de la Administración Pública Estatal. En Cuauhtémpan encabezó un encuentro con campesinos y población indígena con quienes se comprometió a dotar de agua y baños a todas las casas y escuelas del Estado. Estoy más bien pensando, estudiando en esta creación de consejos ciudadanos, secretarías, que pueda haber una retroalimentación, incluso sugerencias importantes por parte de estos consejos. O sea, quiero hacerlo mucho más participativo, no un dedazo, así simplemente, pues este tendría, ¿no? Es mucho más, me parece que sería mucho mejor y sería una buena muestra de participación de los ciudadanos. Alberto Jiménez Merino, candidato del PRI, refrendó ante la Comisión de Ética de su partido su compromiso en el combate a la corrupción e indicó que los recursos públicos serán administrados con transparencia y utilizados para atender las necesidades de los poblanos. Posteriormente se reunió con la organización 24 de mayo a la que explicó sus propuestas. En Acatzingo se comprometió a delinear una estrategia integral de seguridad para que esa región deje de ser un triángulo rojo. Asimismo, escuchó las peticiones de los habitantes de Tepeaca, los Reyes de Juárez y Coapiax, la de Madero. Mi compromiso en un nuevo comienzo es tener apoyos para los emprendedores, para quienes vamos a destinar al menos el 3% del presupuesto público para nuevos negocios, para fortalecer negocios, para crear empresas, para generar riqueza que nos permita reducir la pobreza y la desigualdad. El candidato al gobierno de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa, se reunió con comerciantes de diversas agrupaciones y mercados populares, a quienes llamó a contribuir al desarrollo de Puebla. Reiteró su propuesta de dignificar estos centros de abasto. Más tarde, en reunión con jóvenes poblanos, aseguró que 20% de los espacios del próximo gobierno del Estado será para jóvenes. El 20% de todos los integrantes del gobierno poblano estará integrado por jóvenes. El 20%, que a los jóvenes los programas para ellos no sean solo las letras, no sean solo los estímulos del deporte, no sean los encargos de gobierno.